En este video quedó registrado una tragua a mano armada a un transportador informal en el barrio La Floresta en la comuna 3 de la ciudad. Se observa cuando el conductor detiene el vehículo en el lugar donde el parrillero le indica. Este se baja de la moto y empieza a buscar en sus bolsillos el supuesto dinero con el que le pagaría, pero en realidad estaba haciendo tiempo mientras llegaba su cómplice para lograr el cometido. Y me dio más el favor y me lleva al barrio La Floresta. Yo le decía, sí señor. Cuando ya llegamos al pare, yo hice el pare, y me dijo, dele derecho, dele derecho, dele derecho. Paramos y me dijo, déjeme aquí en este portón. Cuando yo lo estaba dejando en el portón, yo miré para atrás y había un muchacho sentado como a 15 metros. Estaba sentado al pie de una puerta blanca. Pues yo no malicé de que ese era ladrón también, era cómplice de él. Cuando yo, el man dijo, ¿cuánto le debo? Yo le dije, dos mil pesos. Me dijo, ah bueno, listo, ya le pago. Yo vi que esculcaba, pero yo no miré hacia atrás, no miré qué movimiento estaba haciendo el hombre. Cuando veo es que miro yo otra vez y veo al man que pega la mano en el pantalón y se me bota hacia adelante y me apunta con una, no sé si era arma de juguete o revolve de verdad, verdad. La víctima asegura que la motocicleta la había adquirido recientemente por medio de un préstamo y que este era el medio de sustento para su familia. Esa moto la conseguí por medio de un cuñado de la mujer, hice el viaje a Tabucaramanga para que él me hiciera el favor de salir mi defiador. Debo tres millones y como tres millones doscientos debo de la moto. La policía se refirió al hecho afirmando que aún se encuentra en materia de investigación. No se tiene desde luego identificado las dos personas que cometieron el hurto. Una vez se logre la recuperación de la motocicleta es importante acotar que hemos recuperado motocicletas abandonadas por información de la ciudadanía y por nuestros patrullajes y también se han recuperado motocicletas en algunas situaciones ya desguasadas, por decirlo así, en sus autopartes, las cuales se han redundado en capturas por receptación, no propiamente por el hurto sino ya por receptación de estas motocicletas hurtadas. Desde allí se empieza con un trabajo metodológico para determinar quiénes son los que las hurtaron.